queridos seguidores bienvenidos vuelve blog vallí y hoy quiero que nos acompañen a bienvenidos a cordero cordero caracas en el piso 5 del centro comercial tolón en las mercedes vengan conozcámoslo y esto es cordero un lugar en el tolón con una vista espectacular de caracas y todo es realizado con cordero de una manera espectacular con una agropecuaria que tienen aquí en venezuela todo muy gourmet nosotros en una sala vip espectacular con el vino cordero elegimos el cabernet sauvignon en vez del tempranillo con mis sobrinos y a brindar salud por todos ustedes con un pan hecho en la casa con masa madre y unos aperitivos de unos arancini hechos con cordero y también unas morcillas hechas con cordero la lengua súper exquisita el carpaccio de cordero se los recomiendo es una exquisitez todos los platos son súper divinos y exclusivos sólo de cordero así como estos platos principales el arroz húmedo las chupetas dígame la pasta a ragú de cordero es una exquisitez entre otros muchos platos pero de verdad que estos nos fascinaron y ni hablar de los postres los postres una exquisitez el cinco texturas es puro chocolate más chocolate y chocolate el helado de pistacho hecho con leche de oveja y con miel y luego el plato principal el postre principal que es el san charbel el santo del líbano hecho de una manera exquisita y bañado con agua de rosas se los recomiendo cordero